¡Motiv! 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Yo no sé lo que es la pena Y vivo con tu alegría Que tengo una novia morena Que se llama Talucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama San Lucía, ¿dónde va? Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!